En entrevista con Gustavo Martínez Romero, director de Educación Media del IEA, mencionó que se está impulsando el bilingüismo en la educación, esto para generar mejores competencias para los estudiantes al egresar. Una iniciativa de la Fundación Bécalos de Televisa, donde desde aquí de Aguascalientes se lanzó la convocatoria para que se inscriban más de 100 mil jóvenes en todo el país. Entonces, al igual que una reunión como esta, tuvieron 1.300 chicos en el Teatro Aguascalientes y ya varios de aquí de Aguascalientes están inscribiéndose para una plataforma en línea, que es otra modalidad. Entonces, estamos hablando del acceso que podemos ofrecer y que los chicos tendrán que buscar por cualquier vía acceder a la cultura del bilingüismo. Destacó que en la actualidad ya se está realizando un programa piloto con el cual se está capacitando a docentes normalistas para que al egresar puedan impartir clases en inglés. Tenemos, trabajando con el tema del inglés en telebachilleratos, con algunos planteles que los estamos monitoreando en un telebachillerato y hay un punto destacado, es en la Escuela Normal Superior Federal de Aguascalientes, en la ENSFA, ahí ya hay grupos que están tomando sus clases normales en inglés. Finalmente recalcó que aunque es un porcentaje bajo de alumnos que se encuentra tomando clases bilingües, ya que no es todavía un programa curricular oficial, los resultados se podrán ver en dos años cuando egresen los alumnos normalistas, el CRENA, la UPA y los alumnos de Educación Media. Con imágenes de Guillermo Luévanos, para Informativo, y Leana Adame.